Primeras jornadas internacionales de investigación lingüística José Joaquín Montesquirando. El día para la apertura de las jornadas internacionales de investigación lingüística es el siguiente. Primero, palabras del director de la maestría en lingüística y presidente del comité organizador, magistrado Néstor Fabián Ruiz. Segundo, palabras del subdirector académico del Instituto Cari Cuervo, doctor Juan Manuel Espinoza. Tercero, presentación de la señora doctora Pilar García Núñez por parte del director de la maestría en lingüística y presidente del comité organizador, magistrado Néstor Fabián Ruiz. Cuarto, conferencia plenaria geolinguística, desarrollos metodológicos con la señora temporal de la maestría en lingüística. Primero, palabras del director de la maestría en lingüística y el instituto Cari Cuervo y presidente del comité organizador, Néstor Fabián Ruiz. Gracias a todos y mil gracias por su asistencia a este año de la maestría y a las primeras rondas internacionales en lingüística en lingüística en lingüística. Es para mí, como director de la maestría, como presidente del comité organizador, pero sobre todo, como miembro de la maestría, tal importancia, presentar a ustedes esta primera vez de nuestro momento académico. Este evento se ofrece a la memoria, a mi trabajo y a la semilla que hemos celebrado el enorme navegación José Joaquín Montes, cuya obra y los desarrollos han tenido impacto no solo en la lingüística colonial, sino en la lingüística islamamericana en general. No soy el más autorizado para hablar de José Joaquín Montes, lo conocí como mi maestro en la lingüística y como mi director de tesis, y en esa medida nuestra relación siempre se desenvolvió en el ámbito académico. En este auditorio nos acompañan personas que nos conocieron íntimamente o durante mucho tiempo, y por lo tanto pueden hacer la sentencia mucho más precisa que la que no podía hacer. Hablo por ejemplo del doctor María Luzano, hablo por ejemplo de la viuda del maestro que nos acompaña aquí, la doctora María Luzano Níñez, hablo de sus compañeros del trabajo, aquí nos acompaña por ejemplo Gloria Luzano, y también está con nosotros María Luzano Níñez. A ellos corresponde una visión del maestro Montes, como bien dicho, muy precisa que la que no ha hecho la violencia. Lo que sí puedo decir es que siempre rescataré la brevedad y la concepción de su práctica académica. Si algo distribuyó a nuestro maestro, fue que él vivió la claridad y la capacidad de entregar con la misma claridad sus conocimientos, sin ninguna reserva y sin guardarse nada para sí mismo. En esa medida, estas jornadas tienen responsabilidad al nivel que el maestro nos enseñó que tenía y en esa medida posicionarse como el primer y más importante congreso de lingüística que tengamos en Colombia. Estas jornadas también hacen parte de la nueva ética del Instituto Cali Pueblo y de su maestría lingüística. Estamos convencidos de que nuestra labor debe ser compartida, debe ser criticada y debe ser dialogada. Y eso se logra mediante eventos como el que nos ocupa hoy. En esa medida, de nuevo, queremos introducir este evento acá dentro de una dinámica mucho más amplia y también mucho más profunda, en la que Javier Pueblo está en este momento inscrito y renovado. Agradecemos, y personalmente, no lo hago, la acogida de esta convocatoria interrural a nuestros penalistas ejecutados. La doctora Pilar García, el doctor Zolóisque, el doctor Scott Salovski y el doctor Matemusano. Son sus nombres, su traditoria, antarérica, melitoria y murbiate, la que le da la primera base de excelencia a este evento. En segundo lugar, quiero agradecer a todas las personas que presentaron y les faltó ahora una comunicación. Ustedes son la cara más posible y la segunda pierna angular para garantizar la excelencia del estudiante. También, y sin ningún desmenecimiento, agradecemos a nuestros asistentes, a las personas que se han interesado por esta propuesta y quieren asistir a conocer el tipo de trabajo que estamos haciendo y la dirección que está tomando la institución lingüística en el campo de vuelo. Hemos conformado, creo, un panel de primer nivel de humor y esperamos que se refleje en la semana de trabajo que tenemos por delante. Finalmente, esto ha sido un enorme trabajo en Egipto y lo puedo retirarme en este afil sin agradecer. En primer lugar, a la dirección del instituto, a la doctora Carmen Villanueva Navides, que lastimosamente no nos fue a dar apoyo por estar representando al instituto en la feria del libro de Medellín. Y también a la doctora Carmen Espinoza, nuestro sobrenatural caerico, pues la dirección, desde un primer momento, abrió las puertas y nos entregó todos los recursos y todas las decisiones necesarias para que hoy estemos aquí reunidos. Agradezco mucho al miembro del Comité Organizador, Junio Bernal, Alejandro Correa y Edilberto Cunces Pérez, quienes trabajaron conmigo en la organización de todo este evento, y siguieron de apoyo fundamental para ayudar al cuerpo, a que estamos en la feria del libro. También agradezco por su favor, sobre todo, y por su profesionalismo, a mi amigo del Comité Científico, Eduardo Dominicini, Camilo Díaz, otro caballero que me ha dado tiempo, quienes contribuyen con su conocimiento experto a fin plan y escoger las potencias que vamos a escuchar en toda esta semana. Un muy merecido y muy profundo agradecimiento a la academia colombiana de la lengua por escuchar nuestro llamado, por abrirnos las puertas, y permitir reunirnos en este espacio solemne que es el paradigma de la humedad de las academias americanas. Finalmente, porque, aunque no hace parte de la misma académica, pero fueron personas fundamentales para llegar a donde estamos hoy, agradezco a Viviana Morullón, la asistente de la subdirección académica, Javier Vargas, el director de recursos físicos, Claudia Vena, secretaria de dirección, Martín Jafunzón y Álex Ardina, secretaria de secundario Pánchez Bello, Paola Laetán, directora de coordinación, Varianita Castañeda, subdirectora administrativa de la de Pueblo, y la de Pueblo y el responsable voluntario se están aportando con su trabajo a que este evento marche sobre ruedas. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia, queremos que este sea un evento de alto nivel y estamos seguros de que con su participación nos vamos a lograr y apuntar este como el primer más importante proceso de lingüística realizado en Colombia. Muchísimas gracias. A continuación, Juan Manuel Espinosa, el subdirector académico del Instituto Cabo y Cuerpos e Ingeniería de todos ustedes. Muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos al arte campural de las primeras jornadas de investigación lingüística realizadas sin memoria por el dialetólogo colombiano José Joaquín Montes-Girá. Mi nombre es Juan Manuel Espinosa, director académico del Instituto Cabo y Cuerpos, en representación de la directora Carmen Millano. Me da mucho placer darle la bienvenida a este evento. Sin embargo, me da también un poco de temor, pues es una gran responsabilidad pararme aquí ante ustedes, representando no solo a la directora, sino también a todo un grupo de profesionales que haya dedicado mucho esfuerzo, trabajo y tiempo para que este evento se lleve a cabo y tenga éxito. Este grupo de profesionales, investigadores, docentes, estudiantes, el personal de logística, así como la oficina de comunicaciones, todos ellos han venido trabajando desde un inicio con la esperanza de llevar a cabo un congreso que se merezca el nombre del dialetólogo y profesor José Joaquín Montes-Girá. Una figura que ha marcado no solo la historia del Instituto, y no solo la historia de la Academia Colombiana de la Lengua, sino también la historia de la lingüística y del patrimonio idiomático de Colombia e Hispanoamérica. Es debido a ese gran llegado del profesor Montes, que la esperanza de hacerle un reconocimiento se convierte de inmediato en una exigencia, una exigencia que el mismo grupo se ha trazado, hacer que estas jornadas se transformen en las primeras de muchas más que vendrán. Pero no solo eso, todos en el Instituto esperamos que estas jornadas se conviertan en el referente de los congresos de lingüística en Colombia. Queremos que esto ocurra porque estas jornadas son el ejemplo perfecto de la mezcla entre tradición y novedad que desde hace unos años viene presentándose en el Instituto, una mezcla que se encarna perfectamente en la figura de José Joaquín Montes-Girá. ¿Acaso hay una mejor manera de rendirle un homenaje a un incansable investigador y docente, y a un ejemplar ser humano, sino a través de la discusión de nuevos elementos en disciplinas tan consolidadas como la sociolingüística y la dialectología? No es mejor un homenaje a una persona que no solamente es la representación de un campo, sino la representación de la transformación de ese campo y de la innovación. Es por eso que estamos aquí en nombre del Instituto y rindiendo el homenaje a esta persona que ha transformado la manera de comprender la dialectología, la sociolingüística y el patrimonio idiomático de Colombia. Muchas gracias. A continuación hace la presentación de la doctora Pilar García Montón, director de la maestría en Mismo Mística del Instituto y rindicidad y el presidente de la universidad organizadora, Néstor Pablanes. Bueno, para una persona formada en la literología y apasionada de la literología, como si pasó de vergüenza en el estributo, es un honor poder presentar a Pilar García Montón, que es una de las figuras con la maestría, con la maestría y con mayor peso dentro de este campo de estudios desde hace más de 30 años del ámbito hispanoamericano. Y la gran señora Montón es doctora en la literología románica por los ministros de la Universidad de Madrid. Actualmente es docente e investigadora del consejo superior de investigación científica en España. Y desde ahí ha ofrecido no solo un trabajo intelectual, sino también su capacidad de liderar para llevar adelante numerosísimos proyectos como el que nos convocan. Se formó igualmente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el enorme maestro Pilar García Montón, y en el Consejo Superior de Investigación Científica en España. Y como discípula, el académico de Rafael García Montón formó equipos en esos varios trabajos de campo para los resultados, el ministro entre los cristales, el antiguo municipio de Latinoamérica y el antiguo municipio de Castilla y Milón, entre los más importantes. En el centro de su clase al acérdico, fue directora de la muy importante revista internacional española durante tres años, entre el 2005 y el 2011. También ha sido directora del Instituto de Lengua Antispañona del CSIC entre el 2002 y el 2008 y fue también directora del Instituto de Lengua, Anticomunía y Internatura del CSIC entre el 2008 y el 2012. Recientemente, en diciembre del 2015, fue nombrada Academia Jópez Rodríguez de la Real Academia Española. Sus publicaciones son muy buenas entre libros y artículos y vamos a presentar algunas de las más importantes. En primer lugar, una muy reciente y que nos enseña muchos elementos dentro de la temática de nuestras jornadas es el Atlas de la Real Academia de Madrid, realizado en colaboración con Isabel Bolina, publicado en 2015 y disponible en Lengua. También fue responsable del Comité Español para el Atlas de la Real Academia 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 de la Real Academia. Sobre variación del español europeo, irresponsablemente las impuestas que informan el DVD complementario, las voces del español, tiempo y espacio, que conforman con el volumen de Política y Fonología, el último jogo de la Real Academia de la Real Academia de la Real Academia de la Real Academia Española. También en el auditor de la divulgación y en el amanejo del periodista Alex Beneno, publicó palabras con preguntas en el siglo XIX. También, comenzando en el siglo XXI, publicó un libro muy citado, así hablan las mujeres curiosidades y lógicos sobre el lenguaje de su libro. Y uno de estos trabajos más antiguos, pero que en esa medida ha servido como semilla para muchos otros desarrollos, es Geolingüística, trabajos europeos, publicados en 1994. La lista de estos artículos especializados es muy extensa. Algunos de los que nos hemos trabajado en la maestría, en la música y en el projeo que también más que cinco años. Y por tal, por favor, recibamos un gran aplauso a las que grabamos con la invitación. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor y una satisfacción el estar aquí en la Academia Colombiana de la Lengua, invitada por el Instituto del Juego, en unas jornadas internacionales dedicadas precisamente al profesor José Joaquín Montes Giraldo. Con motivo de su percepción en esta Academia, el 12 de abril de 1993, en Tesantos se decía, el doctor Montes Giraldo es una de las más reconocidas autoridades en el campo de la dialectología hispanoamericana y fue uno de los redactores y editores del arte lingüístico y etnográfico de Colombia, ahora fluye de la dialectología hispánica. Gente del departamento de la dialectología del Instituto Caricuevo, su nombre está unido al del manual de la dialectología general hispanoamericana que todos somos utilizados. Este es un lugar privilegiado para hablar de geografía lingüística, que yo soy yo, o geolingüística, como la llamamos ahora, porque al atras de lingüístico y etnográfico de Colombia, el ALEC, como lo llamamos los geolingüísticos, además del nombre de Cristio ALEC, su director, José Joaquín Montes Giraldo, su comunicador, y los de los investigadores que recopieron el país haciendo las encuestas, están unidos nombres ilustres de la dialectología española. Tomás Reyes, nómadas por tomar su memoria en la liga, Tomás Buesa, Germán E. Grande, cercanos para mí que colaboraron en el primer atlas lingüístico-nacional americano, el de Colombia, semen ende a los atlas de gran dominio de europeos. En el año 1947, que recordábamos, José Manuel Tebas Acuany y Luis Flores viajaron a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Colombia con Navarro Tomás cómo había sido la experiencia del arte lingüístico de la península ibérica y también formó la Universidad de Michigan para visitar a Fura para conocer la experiencia del arte lingüístico de los Estados Unidos y Canadá. A su vuelta, Fogodó plantearon al Instituto Carlos Vuelvo la posibilidad de hacer un gran arte lingüístico del castellano de Colombia que fue acionero en Hispanoamérica. Y ustedes saben mejor que yo que se sucedieron varias versiones del cuestionario, el primero un cuestionario enorme, que han hecho mil preguntas. Y se fue reduciendo después, en 1956, Luis Flores hizo una visita a los principales geógrafos lingüistas europeos, que a mí me recuerda la que hizo en 1914 en Navarro Tomás. Flores fue a visitar a Maruel Álvarez en Granada, entonces, que era el director del arte lingüístico y etnografía de Andalucía, Laya. Aloncic, en Duluz, que era el director del arte lingüístico de La Gascuña. A Pia Campet, en Lyon, que era el director del arte lingüístico de Lionesal, a Benedetto Terracini y a Hugo Pellis, en Turín, que eran los directores entonces del arte lingüístico de Italia. A Ceder Pop, en Lovaina, que era el responsable del arte lingüístico de Lumanía. Y a Navarro Tomás, claro, en Nueva York, que luego ya comenzaron los trabajos de Atlas. Eran aquellos unos tiempos en los que la Cederacía Lingüística era una Cederacía Lingüística que se ocupaba únicamente de la diatopía, o sea, de la extensión de la lengua del espacio. En 1928, el Congreso de Lingüística de La Haya había pedido a la Sociedad de Naciones que recomendara a todos los países que hicieran su arte lingüístico antes de que los avances y las significaciones de entonces acabasen con las variedades tradicionales. Precisamente gracias a esa recomendación empezaron las encuestas en España, de la obra de la Cederacía Sul-Ibérica. Casi veinte años después, las conclusiones del cuarto centenario de Cervantes insistían en el mismo punto. Decían, la Asamblea acuerda a reconocer por unanimidad la conveniencia de que todas las comunidades políticas de la lengua hispánica comiencen los trabajos necesarios para la redacción del arte lingüístico de su país. En esos tiempos se consideraba prioritario el tener un conocimiento de primera mano de la lengua en los grandes espacios. Por eso también en Brasil, en el 20 de parto de 1952, hay un decreto del gobierno que establece, dice, la Comisión de Filología promoverá investigaciones en todo el vasto campo de la filología portuguesa, siendo su finalidad principal la elaboración del arte lingüístico del Brasil. Años, muchos años después, en 1982, el profesor Montesquiraldo, que siempre estaba preocupado por los aspectos teóricos, explicaba algunos de los cambios que había hecho en la segunda edición de su marmán de dialectología. Y decía, he tratado de dar una ubicación final a la dialectología en las disciplinas lingüísticas. He suprimido la filosofía lingüística como disciplina separada para incluirla dentro de la dialectología como su principal método de estudio y ha ampliado considerablemente la discusión sobre otros aspectos de lengua dialecto, situación lingüística, etc. Bueno, pues hoy, a la vista de las tendencias de la sociolingüística actual, el profesor Montesquiraldo habría tenido que plantearse si considerar la geografía lingüística también hasta cierto punto como un método de estudio de la sociolingüística. Y eso lo vamos a ver después. Y es que la geografía lingüística ha ido evolucionando para adaptarse, por una parte, a los cambios teóricos de la lingüística, pero sobre todo a su objeto, que se ha convertido en un objeto cambiante. La sociedad se ha urbanizado enormemente. Una movilidad demográfica que hace años no existía y los hablantes hoy viven en contacto con otras normas. Todo esto no pasaba antes y esto ha acabado constituyendo cambios radicales en la realidad social de los países hispánicos. Y por tanto, en los estudios que se hacen sobre ello. Y esto explica que la metodología ya no se centra como en el pasado en establecer límites o establecer sobrosas fronteras lingüísticas, sino en la descripción de la situación lingüística real en su dinamismo interno. Todos ustedes saben que hay varias etapas en la geografía lingüística. Nosotros habitualmente diferenciamos tres etapas. La primera etapa, hablamos, vamos a pasar, que no me he ocupado, otra más. No, la anterior, la verdad. Hay tres etapas en la geografía lingüística. La primera, que llamamos, es la primera etapa, es la etapa descriptiva. Nante con el atlas lingüístico de Francia, de Jules de Romo y de Moïtmo. Y era una relacionación lingüística exclusivamente de la teatópica que se ocupaba de hacer atlas de gran dominio. Atlas enormes, descriptivos, normalmente de un país. Los intereses de la época buscaban esa descripción a grandes rasgos, con una red de encuesta muy ancha y un cuestionario general, normalmente muy centrado en la plural. Recurrían a un solo informante, que era el informante, digamos, abstracto, ideal, cosa que luego tenemos que ha cambiado, y buscaban marcar límites y áreas entre las distintas ambas. La segunda etapa es una evolución de esta primera. Y tuvo mucho, mucho que ver con el atlas italiano-suizo. El atlas italiano-suizo de Karl Jaber y Jard Jury. Fue un atlas rompedor, porque evolucionó a partir del atlas de Francia, introduciendo, hoy lo comentábamos con los colegas del Parque Pueblo, introduciendo la etnografía en los atlas. Gracias a la posición de sus directores al movimiento de Dr. Monsafen, que llamaban, entonces, palabras y cosas, donde el estudio de las palabras se apoyaba en el estudio de la cultura material de las cosas, para explicar cómo funcionaban las palabras. Ese fue el principal avance. Después, también incluimos en esa etapa el atlas, el nuevo atlas de Francia, que llamamos el NALS, porque es el nuevo atlas lingüístico de Francia, por regiones. Este atlas, Alberto Osarro pensó como un atlas general, como si fuera uno de los atlas de gran dominio, pero constituido por pequeños atlas de regiones, que tuvieran todos una parte común, pero luego tuvieran una parte específica para lo que era cada una de las zonas. En estos atlas ya se introdujo la etnografía, y a partir de entonces ya casi todos los atlas se titulan atlas lingüístico y etnográfico de tal región, de tal zona. Eran atlas que nosotros llamamos de pequeño dominio, aunque todos son muy grandes, porque tienen una red de encuestas mucho más densa, más cúpida, que los atlas generales, porque para eso se encargan de estudiar lo más típico de cada uno de los dominios, y un cuestionario específico, más pegado al terreno. Esos podrían ser los atlas regionales de mi maestro, de Manuel Alvar, que todos conocen, en el de Antalucía, en el de Aracón, la Barre de Piroza, el de Canarias, todos ellos. También el atlas lingüístico y etnográfico del sur de Chile, el de Guillermo Alaya, que nosotros llamamos Alesuch. Y se hicieron en esta capa, también se han hecho atlas, que no llamamos nosotros de pequeño dominio, sino ya de mínimo dominio, porque son atlas muy reducidos, que se hacen para estudiar zonas de transición que no tienen otros estudios. Por ejemplo, Alvar estudió así Santander, que luego llamamos Cantabria, porque cambió de nombre la autonomía, pero nosotros llamábamos, cuando lo estamos naciendo, lo llamábamos el atlas lingüístico de Santander, siempre, hoy en día es el alecán, el atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria. Y hay otros, como el atlas lingüístico del Viento, que es un pequeñito atlas que estudia las alas lionesas y gallegas que hay entre Galicia y León ya. Bueno, después de esto, la tercera etapa es la que surge como adaptación de las anteriores a los intereses ya de los lingüistas más evolucionados. Es la que llamamos la geolingüística pluridimensional, que en general atiende también a la diatopía, pero incorpora a lo diastrático y en mucha menor medida a lo diastásico. Su germen, hay que pensar que aunque todos estos atlas, esto es una novena metodológica, la pluridimensionalidad, a pesar de eso, el germen de estos atlas ya se podía ver en los atlas regionales, por ejemplo en el área o en la traducción de Canarias, Alvar ya en ellos estudió a veces varios informantes por juntos, hombres y mujeres y algunos juntos, incluso encuestó en ciudades, que en la ciudad siempre tuvo en cuenta informantes juntos y no juntos, para estudiar cómo se comportaban y si la cruda influía como núcleo de invadiación lingüística en los demás puntos. En el mismo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron y se siguen haciendo grandes atlas, el que nosotros llamamos macroatlas, grandes atlas de dominio, ya no es sorprendente de gran dominio, sino de enormes dominios, que tendríamos que decir, como es el atlas igual que Europa, que se refería antes Néstor, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial como colaboración entre los países, y que ha dado lugar a avances metodológicos interesantes, porque tienen que superar lo que es el considerar lenguas muy diferentes en terrenos inmensos. Se desgazó del atlas lingüístico de Europa, el atlas lingüístico románico, el atlas lingüístico románico, porque los materiales de los colegas románicos se perdían en la intensidad del atlas lingüístico de Europa, y los romanistas no queríamos perder nuestros datos, y apareció el atlas lingüístico románico para ocupar ese lugar. También se hizo el atlas lingüístico del Mediterráneo, que después se paró, y ahora parece que Giovanni Lucino, el director del atlas lingüístico de Sicilia, va a revitalizarlo también. Ustedes conocen el AMPER, que se llama el Atlas Multimedia Prosódico del Espacio Románico, que dirige Michel Martin, y todos estos son grandes, grandísimos atlas lingüísticos, y en cierto modo, el proyecto del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, del que ya hemos hablado, de Manuel Alvar y Antonio Milis, venía a ser uno de estos macro-atas, en realidad, un atlas de muy gran dominio, construido con atlas por países, como los grandes atlas por regiones. Ya saben ustedes que se han publicado por países, trabajos de las partes que encuestó don Manuel, con una estructura un poco distinta a la de los atlas. Se presenta como un volumen que incluye escenarios, estudios, previos, materiales de encuesta, y algunos de una serie de textos orales para escribiros también. Bueno, me interesa, vamos a seguir, me interesaba, al hablar de geografía lingüística aquí en América, plantear el problema de si la geografía lingüística es útil para estudiar las lenguas en territorios europeos, porque siempre se hace mención a que la geografía lingüística es una metodología europea que no es tan válida para otros lugares como el territorio americano, con grandes desplazamientos de población, relativamente recientes y con superposiciones de lenguas y de pueblos. De todas maneras, la parte de que la lengua en América sea en algunos sitios relativamente reciente es algo que habría que discutir, porque en algunas partes es casi relativamente reciente, como en zonas de Andalucía o como en zonas de Canarias también, porque hay que tener en cuenta que en Andalucía la parte de Manalina se cobró muy carriamente y Canarias, la recompensa de Canarias es de la época de la llegada a América, del español. Entonces, eso es una cuestión que también habría que tematizar. Bueno, los recelos se pusieron en evidencia ya desde 1931, como cuando Jacob Chu, que era uno de los directores de L'AIS, fue a Estados Unidos a visitar Jura para el aflas lingüístico de los Estados Unidos y Canadá y fue con uno de sus encuestadores, con Paul Schoenmeyer, para ver cómo podían adaptar la metodología. Bueno, para los dominios hispánicos, ustedes saben de sobre la historia. El primer aflas lingüístico de América y el primer aflas lingüístico del español, en realidad, es americano, es un pequeño, pequeñito aflas lingüístico que hizo Tomás Navarro Tomás para Puerto Rico. Don Tomás, antes de empezar las encuestas de Lanzi, hizo encuestas en Puerto Rico mientras estaba dando cursos allí en la universidad, en los años, sobre todo en el año 28, cuando hizo casi todas las encuestas de Puerto Rico. Y el aflas se publicó mucho después, lo publicó ya estando en el exilio en Nueva York en 1948. Es un aflas muy interesante porque además es muy moderno. En realidad tiene la misma altura que los aflas que se hacen ahora interpretativos comentados y con áreas, y con estudios incluidos. Pues él se planteaba allí si era útil o no. La metodología, la geolingüística para la territoria americana, y concluía que sí. Él decía, El principio de núcleos concordantes y de límites variables deducido del cuadro geográfico de los viejos dialectos europeos se deduca igualmente en el español de esa pequeña isla americana. Después de la liberación lingüística de los primeros tiempos de la colonización, el habla puertorriqueña, pegada a los reducidos típulos de la vida campesina, fue introduciendo o desarrollando modificaciones que dieron lugar a las diferencias que se observan entre unas y otras comarcas. Los hábitos originarios y las iniciativas locales se conservaron y definieron, como es corriente, con cierta regularidad en los medios montañeses. La periferia de la isla, con el mayor crecimiento de su población, actividades y comunicaciones, es el campo en que actúan con mayor impulso influencias mezcladas y comiencias uniformadas. Bueno, saben ustedes también que Navarro Tomás confiaba totalmente en el estudio del español americano con esta metodología desde el punto de llora en que redactó el cuestionario lingüístico hispanoamericano que se publicó con los aires y que saben ustedes que contó con la ayuda de Amado Alonso y de Ángel Rosenberg para que sus alumnos quieran, y las personas que quisieran colaborar, quieran estudios lingüísticos. Y dice en el prólogo, y para comprobar hasta qué punto las lenguas europeas extendidas por el nuevo mundo han creado una geografía lingüística americana, decía él. Y también decía que era esta acción de ofrecer un cuestionario para que los demás pudieran trabajar sobre él, para que mucha gente diferente trabajase con el mismo cuestionario. Esto sería una alternativa profesional al arte lingüístico de Iberoamérica y decía él que debían hacer cosas socialistas. Este cuestionario tuvo mucha trascendencia en todos los trabajos posteriores que se hicieron. En 1958, José Pedro Rómez se lamentaba en sus aspectos metodológicos y la dialectología hispanoamericana de lanzar un par de trabajos comparables con una fundamentación metodológica en América y proponía una cosa muy interesante que después se ha venido haciendo, que es incluir en la dialectología hispanoamericana no solo las obras populares como la religión lingüística en general, sino también las normativas, las normas juntas, que es lo que después desarrollaría lo que es blanco. Y concluía que esta necesidad metodológica nos lleva indudablemente a la integración lingüística, puesto que esta múltiple comparación solo puede hacerse con la traducción de los métodos propios de esta disciplina. Los dos primeros logros de la filosofía lingüística americana fueron, primero, como decíamos antes, el pequeño área de un libro geográfico del sur de Chile, de Guillermo Araya, que solo vio publicado el tomo primero por motivos muy penosos. Y entre ya, entre 1981 y 1983, su atlas lingüístico, el atlas lingüístico y el geográfico de Colombia, la gran obra de la época, una gran tarea con sus seis tomos, un manual, un rosario lexicográfico, y un capítulo del disco de contenido de un geográfico que me encantaba escuchar. Trase, después del atlas lingüístico de Colombia, es importante, claro, el atlas lingüístico de México, que se publicó en 1990, apareció el primer tomo en la filosofía de México. El atlas dirigido por Juan López Blanch, que en realidad hay que pensar que rompe en gran medida la tradición de los atlas de raíz hispánica, no mantiene, como hacían todos los anteriores, una parte importante del mismo cuestionario que los atlas españoles heredaron de los atlas, el resto de atlas europeos, y que permite comparar los atlas con otros, que eso no sirve para la comparación. Pero había una razón para hacer eso, y era que lo tengan, no ideó lo que fue el atlas de México como un atlas, sino como un estudio previo para establecer las zonas, las regiones dialectales, porque quería hacer el atlas lingüístico de México a base de hacer pequeñas atlas nacionales dialectales, y así hizo el atlas de México, que en realidad tiene unos mapas sintéticos muy interesantes, que matan tendencias lingüísticas a partir de una pluralidad de informantes, en un intento de reflejar el polimorfismo que le preocupaba mucho de las atlas mexicanas, y la importancia de los factores socio-lingüísticos dentro de la variedad mexicana. A propósito de este atlas lingüístico en México, en el año 2007, apuntaba Jens Lutke, decía, La dialectología española y hispano-americana tiene un problema de proyectar la elaboración de atlas lingüísticos concebidos para dialectos primarios en Europa. Los investigadores no tuvieron mucha conciencia de estudiar situaciones lingüísticas coloniales distintas de las comprobadas en Francia e Italia. Solo se hablan de dialectos primarios en el extremo norte de la península ibérica. Los dialectos portugueses, castellanos y catalanes del centro y sur de la península son dialectos secundarios o coloniales, y las variedades coloquiales de las lenguas estándar peninsulares son dialectos perciáneos. Estas palabras las he tomado de una cita de Pedro Maticutraguén en su artículo Dialectología de nuevos mundos, una lectura variacionista de la Universidad de México de 2011. Y Pedro Maticutraguén en nota advierte que él no coincide con estas apreciaciones del look que ellos no van a predecir que la letra es que yo tampoco. Porque hay que considerar que los investigadores, si tuvieran en cuenta, fueron con los cientes de que estaban trasplantando una metodología, como se ve en lo que dice Navarro Tomás, en lo que escribe, y como se puede leer claramente en el prólogo de Manuel Alvar al cuestionario del arte científico de Hispanoamérica. Además, yo me planteo que desde cuando la geografía lingüística solo resulta adecuada para dialectos primarios. Y por esa regla de tres, en la Románia europea, tampoco podrían considerarse dialectos primarios los que surgieron del encuentro del latín con otras lenguas, porque también serían dialectos coloniales, que en ese sentido la letra es que no es escrito. Bueno, dejando esto, que es un tema interesante para mí, volvamos a la cuestión de si es válida o como la metodología que le usaban en América Hispana. Yo creo, con Pedro Martín Ultraveño, que encuentran que en la lectura que hizo Moreno de Alva de los mapas sintéticos del arte científico de México se ven ciertas y soblosas que en la medida en que concluyen en cierto grado permiten hablar de temas dialectales, yo creo que sí, pero Utragueño, Martín Utragueño revisita los datos del arte científico de México de una forma muy estricta, compara los resultados del análisis de tres variables fónicas y concluye que existen divisiones dialectales pero que son probabilísticas, variables y no categóricas, claro, con los materiales con los que trabaja. Luego, es necesario y posible construir modelos croninguísticos escriticos y valuables, ya que, y sigo quitando, con cierto nivel de resacción sí es posible llevar a cabo comparaciones muy precisas entre secciones geográficas, incluso en zonas de asentamiento lingüístico relativamente tardío. Y para terminar, afirma, sí es posible discernir zonas dialectales en unos mundos, porque la variación geográfica ha resultado ser la variable más importante de todas las que considera. Y salvando distancias, las conclusiones a las que llegan los que olympistas brasileños son muy parecidas, especialmente las de Susana Cartoso, la coordinadora de la Universidad de Brasil, que acaba en 2014 publicando sus flamantes dos primeros tomos, es un atlas innovador con varias informaciones por punto, encuestas urbanas, resultados tratados cuantitativamente, adscrito totalmente a la nueva lingüística polidimensional, pero considerar que en los atlas la biotropía es un factor que debe que vividenciarse. En un trabajo suyo que aparece en el último número de la revista de 2015, que acaba de salir ahora, como de repente, dedicado a la geografía lingüística en Brasil, a partir de un comentario de tres mapas léxicos, Cartoso afirma, con esta breve reflexión, al recopilar, nos queda la certeza de que los datos ya publicados y los que todavía están por cartografiar, van a permitir con toda seguridad trazar líneas de una división geográfica del Brasil basada sobre datos empíricos. Y es que yo creo que es evidente que con replanteamientos metodológicos más o menos profundos, siempre, casi siempre, pendentes a la pluridimensionalidad, lo mismo que en el Europa, los lingüistas americanos parecen creer en la validez de la metodología desde el punto y ahora en que siguen planteando nuevos atlas. El atlas de tópico el diastrático del Uruguay, el álbum publicado en el año 2000, el de Jardín y el de Jardín y no mucho metodológicamente, aunque en él la diatropía a veces es difícil de leer porque hay una superposición de una acumulación de información en los mapas enorme y por eso lógicamente se tienen que presentar acompañados con comentarios exhaustivos porque si no se pueden interpretar correctamente. Bueno, luego tenemos la suma de los pequeños atlas lingüísticos pluridimensionales de América Central que coordina Miguel Ángel y Quesada Pacheco para toda la zona con metodología similar y que van a acabar constituyendo una especie de gran atlas hecho por países en vez de por reacciones. cercano a ellos está también el atlas lingüístico de Cuba que se presentó en el diciembre de 2013 aunque todavía no tenemos acceso a él pero yo estuve allí. Este atlas nació de la experiencia del atlas lingüístico de Hispano América cuando Algar y Quibis fueron a Mascara Cuba pero luego tiene mucha influencia de la geografía lingüística que se hacía en Rusia con la influencia lógica que han tenido los urbanos de los países del este y tiene aportaciones interesantes como una parte dedicada a la entonación otra parte dedicada a las palabras feas digamos distintos niveles de instrucción plurales hombres y mujeres grupos etarios como dicen ellos muy variados bueno más recientemente el atlas lingüístico y endográfico del sur de Chile de Claude Wagner representamos hace no llega un mes ¿verdad? en Valeria en la Universidad Austral es un atlas lingüístico en soporte informático bastante tradicional en realidad pero que innova en que hace encuestas cultos y no cultos en las ciudades por ejemplo tiene un cuestionario específico para los pescadores en los puntos donde se hacen encuestas en la costa y tiene cuestionarios específicos también para el mundo rural o sea que se siguen haciendo muchos atlas lingüísticos aparte de otros que no han dictado el resultado es que actualmente conviven tanto en América como en Europa atlas que podríamos que podríamos clasificar en cualquiera de las tres etapas de las que hemos hablado y esto no es solo por desde luego esto no es el resultado de preferencias metodológicas sino que en gran medida es el resultado de la vida misma o sea que es muy difícil acabar de las cuesta mucho dinero hay que muchos se quedan por el camino es un gran éxito cuando alguien acaba y entonces lo que ocurre es que hay hay atlas que se dilatan en el tiempo y que acaban conviviendo con atlas muy posteriores en cuanto a concepción metodológica nosotros mismos estamos ahora haciendo lo posible para publicar y vamos a acabar publicando luego si me da tiempo les voy a enseñar un poco como es la página web todos los materiales inéditos del arte de la península ibérica de Navarro con un astronaut este atlas va a salir ahora al tiempo que están saliendo otros atlas son de una concepción muy diferente que se han concebido en épocas distintas en España los más recientes es curioso esto hay que señalar también son atlas de gran dominio que describen variedades lenguas en términos de identidad lingüística como son el atlas lingüístico gallego de Galicia vamos el atlas de Manolo González González Francisco Carlos del Rey y otros más el gran atlas lingüístico del dominio catalán de Joan Ben y Lidia Fons y el Petita del dominio catalán que está haciendo solo Joan Ben después que es como un atlas reducido como el pequeño atlas de Valonia que se hizo también que es un atlas que explica grande para cuestiones didácticas dentro de todo el esfuerzo que hacen los lingüistas catalanes por contribuir al desarrollo y el mantenimiento de su lengua claro y luego también el atlas lingüístico vasco que ha salido hace muy poco de Cotson Aurecoerchea y Char Viverian que tiene encuestas a los dos lados de los Pirineos lo que ellos llaman el país vasco concreto bueno estos atlas que en realidad tienen la novedad de que son atlas en una lengua y que en cierto modo fueron impulsados después de la cuando empezó la democracia y tuvieron una financiación para poderlo hacer y no antes junto a ellos hablaba antes Néstor el atlas científico y tecnográfico de Castilla La Mancha que publicamos en Alec Man que publicamos Francisco Moreno y yo en el año 2003 es un atlas nacional al estilo de los de nuestro maestro Alvaro pero que ya incorporaba hombres y mujeres en todos los puntos de encuesta y que también incorporaba una muestra socioindúrgica en la ciudad y luego el pequeño atlas que estamos haciendo que se existe desde el pequeño do niño el atlas de la ciudad de Madrid ¿por qué hacemos un atlas tan pequeño? lo hacemos porque nadie ha estado en Madrid nunca y cuando trabajamos para el atlas de Europa y el atlas románico no hacemos datos de primera mano tenemos datos sociolinguísticos para Madrid y ciudad pero en cambio todos los alrededores no sabemos cómo trabajan cómo funcionan las aulas rurales que están muy influidas por la gran capital sí pero que no hablan como Madrid desde luego y entonces hemos hecho nosotros llamamos un atlas sociodialectal porque encuestamos los informantes a los informantes de la tercera generación que son como los de todos los atlas los señores mayores y las señores mayores que nos han movido mucho del lugar que no tienen grandes estudios y que conocen muy bien la realidad de su zona pero junto a esos hombres y mujeres que se pueden comparar con los de los otros atlas encuestamos otras dos generaciones por debajo de hombres y mujeres de dos generaciones una mediana y otra de jóvenes con lo cual podemos comparar hacer estudios en tiempo aparente con los resultados y podemos hacerlo eso lo tienen también colgado en la web bueno me voy a saltar la metodología de los saltos de los grandes saltos y vamos a pasar un poco a las novedades metodológicas que en realidad ya les dije que desde el punto de vista teórico el artículo de cartografía que hacen los grandes saltos es muy interesante esto no se hacía antes se hace una cartografía de tipo no estrictamente lingüístico en cuanto a las formas sino motivacional lo que se hace es estudiar la base de las motivaciones de las formas lingüísticas en todas las lenguas y eso es lo que es cartografía María Lina y luego se hacen estudios concretos María Lina dice que este tipo despierto de trabajo de abstracción es aplicable a muchos otros temas de oromasiología que requieren por qué ser de geografía lingüística porque permite ignorar las diferencias formales entre lenguas distintas para concentrarse sobre la identidad o semejanza de las representaciones ideológicas y culturales contribuyendo a la explificación y al estudio de un metalinguaje motivacional común a todas las lenguas del mundo tiene muchísimo interés este método porque sirve para abordar investigaciones interdisciplinares en las que la antropología cultural la etnología la prehistoria la etnología la etnología la etnología la etnología la etnología la etnología todo sirve para explicar las isobrosas motivacionales que tratan las áreas coincidentes en zonas unidad y que sirve para establecer una estrope bibliografía cultural y demográfica en el territorio europeo de todo el territorio europeo en cuanto a novedades metodológicas Ronald Bauer y Hans Google han destacado que son los que más trabajan sobre dialectometría sobre la medición de las distancias dialectales y las diferencias y las semejanzas dialectales ya señalaron apuntaron hace años que aún antes de que se hicieran trabajos quantitativos por técnicas estadísticas sobre los materiales lingüísticos antes de eso ya la filosofía lingüística proporcionaba digamos una base similar en cuanto a la metodología rigurosa a la de otras ciencias humanas porque proporcionaba datos empíricos en una estructura de base que tiene forma de matriz bidimensional porque son n puntos de encuesta por x mapas y así ese es el punto de partida con eso lo conseguí que no tenía entonces ningún programa informático que pudiera hacerle los cálculos los hizo a mano y así hizo los mapas dialectométricos que son el resumen dentro de todas las que mostró de gas tenemos que decir que la mayor innovación en este y en otros trabajos lingüísticos ya lo saben todos ha sido fundamentalmente tecnológica lo que ha dado a los estudios una modernidad entre comillas externa a las investigaciones que en ocasiones es verdad que ha acabado conllevando otros tipos de innovación pero muchas veces es una modernidad un poco irreal solamente formal visual efectista desde hace años la verdadera revolución ha llegado de manos de la informática que ha hecho posible muchos cambios la suma de las TIC y los SIG los sistemas de información geográfica nos han ayudado mucho las bases de datos que agilizan la elaboración y permiten entre otras cosas hacer un cartografiado informatizado o hacer mapas como vamos a hacer para el ALPI para el Atención de la Península Ibérica mapas a medida mapas a la carta con una herramienta interactiva y cualquier usuario puede pedirle a la herramienta de consulta que le haga el mapa que él quiere sobre los datos que queremos de los que disponemos siempre que eso esté previsto en realidad casi todos los datos publicados a partir de los años 90 utilizan en mayor o menor medida la informática para hacerse y dar sus aplicaciones porque las bases de datos gestionan la imagen tradicional en soportes que ya no suponen una impresión ni suponen tampoco que se haga en papel y eso abarata sensiblemente la edición de todos estos materiales que siempre han sido carísimos muy costosos y se puede conseguir si se quiere una impresión digital muy reducida de un número limitado de templares o se puede evitar exclusivamente el soporte informático y esto nos permite también algunas libertades en la Federación Linguística cuando antes editábamos un atlas un mapa yo recuerdo cuando nosotros preparábamos los materiales los mapas de don Manuel para los alfas regionales de Alvar había que elegir si había formas había notas en los cuestionarios que no se podían cartografiar porque había demasiada información que llenaba el mapa y no permitía una lectura fácil en cambio nosotros en soporte informático no tenemos limitación de espacio podemos incluir todo lo que los cuestionarios nos digan y podemos no tener que escribir y es verdad también una cosa importantísima es que la consulta de internet facilita a los usuarios el acceso inmediato desde lugares muy diferentes a unos documentos cuya difusión hasta hace poquísimo estaba limitada a unas pocas bibliotecas especializadas cosa que también nos reducía a la disciplina un tipo de veto en realidad y luego la informática permite la utilización imaginativa de los contenidos porque se está procediendo a aprovechar retroactivamente las posibilidades de actos lingüísticos y acudicados que es lo que también nuestros colegas del Instituto Cali Cuervo están haciendo ahora y que todavía no sé muy bien hasta qué punto llegan el acto lingüístico de Italia lo ha hecho lo están haciendo también todo el conjunto formado por el nuevo lingüístico de Francia porque los franceses consideran sus armas lingüísticas son los únicos que han terminado todo los consideran patrimonio nacional entonces los van a recuperar informáticamente de manera van a tener un corpus de todos sus armas que van a ser evidentemente potencialmente explotables y a todos nos preocupa mucho que se gestionen grandes masas de datos pero las bases de datos también nos pueden resolver un problema que nos preocupa a los dialectólogos y a los geolinguistas en concreto que es cierta tendencia existente a ofrecer los datos ya masticados ya diferidos ya científicados para el interés del lingüista que los está manejando cuando vean lo importante yo no digo que son los importantes muy importantes pero lo más importante desde el punto de vista de la mujer o lingüista puro debe ser conservarlos en soportes estables que aseguren que en el futuro los puedan utilizar los lingüistas desde el punto de vista que probablemente nosotros ni siquiera sospechamos que se puedan hacer hoy en día y si no se lo mandan los datos originales eso no se puede hacer bueno hemos hablado en otros sitios si ustedes conocen el problema la informática tiene muchas ventajas pero la informática también tiene muchos riesgos en el sentido de que lo hemos comentado muchas veces nosotros todavía podemos consultar el álbum científico de Francia publicado en 1902 en papel de tocarlo a bril y tenerlo allí en la biblioteca pero también nosotros ya no podemos leer el cederrón que publicaron nuestros colegas Corsos sobre los peces y toda la costa de Córcega que tienen menos de 10 años porque nuestros computadores actuales ya no los leen tenemos que tener por reserva algo antiguo para poderlo leer y sería necesario tener siempre alguien que fuera actualizando y formando todos nuestros productos que estén en soporte informático eso también es un riesgo cuando nosotros publicamos solo en soporte informático y yo soy un gasto público solo en soporte informático porque no tengo más remedio eso está muy bien llega a mucha gente tiene la inmediatez tiene costes más bajos pero qué va a pasar cuando nosotros nos estemos ahí detrás para mantener las páginas web en las que esos productos esos artes linguísticos esas obras cogen no sabemos en realidad en fin esperemos que todas sean las pruebas y una vez dicho esto otra de las cosas que también tenemos que ver que ha revolucionado mucho los estudios linguísticos es el mero hecho de que la informática las bases de datos nos permitan almacenar y gestionar sonidos que parece una cosa así muy anecdótica pero que es fundamental para nosotros porque eso permite que lo que antes supíamos con la transcripción fonética ahora lo tengamos podemos tener la transcripción fonética y podemos tener la voz del informante que es lo que están haciendo los artes linguísticos que hablan el artes Hamon el Ter Rauer y lo que han hecho lo que han hecho en el artes lingüístico del barino de los golomitas y de los dialectos lingüísticos pero es verdad que todavía cuesta tiempo y cuesta dinero y eso lo hacemos en general para un mapas de fonética porque limpiar sonidos es costoso en tiempo y colgar sonidos es costoso un espacio que hace el momento pero esas cosas cambian de la dialectometría ya les hemos hablado un poco y no me quiero extender los nuevos soportes también ayudan a cambiar la naturaleza de los estudios porque no es nuevo el que los dialectólogos seamos conscientes de que hay que estudiar textos orales para evitar todos los riesgos de nuestra metodología geolingüística que como necesita que todos los materiales sean comparables utiliza rígidamente un cuestionario para que luego todos los materiales estén preguntados de la misma manera estén preguntados al mismo tipo informante y puedan ser comparables eso no se puede hacer con la sintaxis tenemos una sintaxis muy rudimentaria y muy vigida en los artes lingüísticos y muy poco creíble algunas veces y eso solamente se soluciona recogiendo grabaciones de lengua oral espontánea más o menos espontánea en narraciones esto ya lo hicieron ya se ha hecho hace mucho tiempo pero ahora que se puede conservar y se puede colgar y se puede editar el sonido se puede hacer con más con más fuerte por ejemplo editamos unos textos andaluzes en proscripción con el digamos los edificio con mi maestro albar los de la de Andalucía pero esos textos no eran unos textos totales no espontáneos o sea unos textos que los encuestadores ya habían transcritos y que no presentaban ni las dudas ni las vacilaciones que tienen su importancia y que están en la lengua oral que es lo que ahora nosotros publicamos y recogemos y vamos a ofrecer también con el sonido es lo que está haciendo también por ejemplo en el artículo científico de los catalanes de Dominio Catalan Luan Médic y ya podemos editar un montón de los textos que llamamos los llamamos en los textos este que los llamó así un ministro francés o a que se dedica realmente a esto y tienen la fortuna aparte del contenido que suelen tener un contenido demográfico muy interesante este tipo de textos porque surven temas que les interesa más informar que se ha ido al cuestionario y se explana sobre algo que les interese que les gusta aparte de eso lo que tenemos ahí es polémica sintáctica por ejemplo que si no no tenemos ningún sitio de verbar o sea tenemos la lengua en su contexto natural normal para que se desclare como nos tenemos que conformar en los álbumes también en los sonidos se puede grabar o se puede volvar en internet o incluso con imágenes en el TV y en el atlas lingüístico de Sicilia Rufino Giovanni Rufino tiene un precioso vídeo del juego del tronco en el mapa donde se cuentan los nombres del tronco en cada sitio en algunos sitios hay grabaciones de los hombres porque no son hombres los hombres jugando al tronco y además claro dicen los nombres hacen los gestos tiene uno la lengua real ahí en su contexto real bueno las aplicaciones informáticas es evidente que ayudan para todos los relativos al sonido el AMPE el atlas lingüístico de la prosodia románica sería imposible tal como se ha proyectado sin contar con los desarrollos actuales del carnaval de sonido no se podría hacer y como me queda un poquito de tiempo de caso un poco puedo querría enseñarles lo que estamos haciendo con el arte lingüístico de la península ibérica la legalidad ya les digo que no es ninguna novedad simplemente se trata de recuperar patrimonio respetando el trabajo que se hizo antes mayor parte antes de la guerra civil española y que ustedes ya conocen la historia del atlas lingüístico de la península ibérica del que solamente se pudo editar un primer volumen en el año 62 sólo 75 mapas de fonética y después de eso se abandonó entonces en la celebración del centenario de la Junta para la creación de estudios que era el centro que amparó los trabajos del ANSI que eso fue en el 2007 se replanteó el retomar el atlas lingüístico y en el año 2009 conseguimos financiación para hacerlo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas mi institución el organismo a que yo pertenezco que en su día abandonó el atlas la publicación del atlas reconsideró su abandono y decidió invertir en recuperar porque tienen que tener en cuenta que ese atlas es importante para nosotros los españoles pero es importante para todo el mundo hispánico porque ahí tenemos testimonios del castellano que se hablaba en la península ibérica antes del año 36 que fue cuando empezaron los grandes movimientos demográficos la posguerra la ley de la gente y cambió radicalmente hoy en día si tenemos y cuando tengamos y ahora tenemos unos pocos si tenemos los materiales del alci hemos hecho estudios por ejemplo comparando los materiales del alci con los materiales del atlas de Castilla de la Mancha y el atlas de Madrid para temas como el ieísmo que sabemos que es un fenómeno que irradia y que ha avanzado muchísimo es muy interesante porque se ve exactamente dónde se mantiene y dónde no en Madrid si uno viera solamente los informantes de más edad yo cuando lo vi me quedé perfeja porque dije es exactamente igual el comportamiento de los cuatro puntos de encuesta de la Madrid los hombres mayores en la parte norte conservaban la diferenciación y en la parte de cuatro puntos sobre Madrid los cuatro del norte conservaban la L que decían pollo y pollo y los dos del sur decían pollo y algunos pozo con un poco de adelantamiento interventas que el cabello no había nada con eso bueno eso pasaba con los monedores nada más pero si contrastábamos con las dos relaciones de abajo ninguno ninguno ni el hombre ni la mujer jóvenes distinguían todos son deistas es decir la tercera generación los mayores son los últimos que van a diferenciar ahí y cuando nosotros a veces hacemos dialectología y decimos se conserva la distinción de las paladales y no sé qué habrá que ver en qué momento con qué edad pero bueno para eso nos va a ser diferenciado hemos puesto en marcha ¿me pasan hasta allá? por favor ah un poco antes ahí ese es un fragmento ese es el inicio de nuestra página que es un troncito de uno de los dibujos esnomeráticos de la antigua y es el que abre está viendo cómo se llama cada una de las partes del tejado el tejado dos aguas en el pirinero pasamos este es el equipo que colabora conmigo yo soy la coordinadora del proyecto pero nosotros lo mismo que hicieron los encostadores y lo mismo que hizo Navarro Tomás tenemos un equipo plurimístico y están descentralizados los trabajos lo único que hemos centralizado es la realización de la camisa informática pero los gallegos trabajan los materiales gallegos los portugueses los materiales portugueses los materiales catalanes y nos reunimos y nos reunimos y nos llevamos todos muy bien y esto va a llegar el marco lo dicho seguimos la siguiente este es un cuestionario son unos cuestionarios realmente muy trabajados que tienen dibujos que tienen anotaciones esto nos permite ahora la herramienta informática que es la siguiente que vamos a ver la herramienta informática que hemos diseñado nos permite hacer algo en lo que yo tenía especial interés hemos decidido pasar los materiales del alfabeto de la revista Filología Española que se refiere Transcribo y toda nuestra escuela transcribe la escuela de Algar y que somos todos arquitectos herederos de la de Menecia Fidal y Navarro Tomás todos transcribimos en el arte pero hemos decidido voltar los materiales al arte para hacerlo más asesible a todo tipo de usuarios y sin embargo para mí era muy duro renunciar a la transcripción que tanto trabajo les mostró a ellos que Don Tomás quería tanto porque fue el que diseñó el alfabeto el que entrenó a sus encuestadores y el mismo encuestar de la edición entonces al final la informática nos ha ayudado a poder hacer eso y hacerlo bien y se puede hacer porque gracias a la herramienta que tenemos cuando se haga una consulta si alguien quiere ver la forma en su digamos en su transcripción original tal y como figura en el cuestionario la podrá ver nosotros lo ofrecemos en el alfabeto genético internacional y va a ser por general pero si uno da la lucita que ahora vamos a ver enseguida que sale ahí aquí perdón no va a ser todavía en esta lo que vemos son nuestros teclados de ayuda para las personas que están transcribiendo pero hemos hecho las equivalencias de los signos del alfabeto genético internacional con los del alfabeto genético de la revista de filología hay tres teclados diferentes y para hacer las equivalencias hicimos un congreso de fonetistas en todas las zonas peninsulares para retornar decisiones centralistas pasamos aquí se ve esta es la herramienta así trabajamos en la parte alta tenemos escaneado el cuestionario y entonces vamos metiendo ese resultado de la introducción de una pregunta concreta seguimos la siguiente otra más esta es otra cosa que me interesa señalar mi maestro don Manuel de Alga decía que el alfabeto era un alfabetico y hay que ser justos el alfabeto de la península imérica no es solo un alfabeto lo que se publicó si era solo fonético de los 62 pero los materiales que estamos publicando ahora demuestran que hay mucha etnografía en él y la etnografía les venía precisamente porque habían tenido influencia de los suizos de la clásica de los suizos Jung les estuvo dando un taller digamos hoy a ellos y Navarro Tomás escribió ese párrafo reivindicativo que dice que su atlas si es etnográfico y podría haberse llamado perfectamente atlas lingüístico y etnográfico aunque no lo diga seguimos el hecho de que sea etnográfico tenemos la suerte de contar con muy pocas fotografías en comparación con las de la clásica lingüístico y el bibliográfico de Colombia pero uno de los encuestadores Rodríguez Castellano conservó sus fotografías y nos las ha pedido las hemos escaneado todas están en la página web y están a disposición de cualquiera las puede ver y las puede bajar están todas clasificadas por campos semánticos y lo que es interesantísimo es ver a los informantes de los años 30 claro son realmente tenemos las caras de las personas que con voz a los mapas este es un informante que está brillando la siguiente por favor esta es la herramienta tal y como se verá en los mapas esos son los 528 puntos de la docente para la película etérica la siguiente son 528 puntos en tres países y los podemos representar los representamos o bien por puntos o bien por polígonos los polígonos dicen de manera que se podrá pasar como en los puntos están georeferenciados se pueden poner capas de mapas de cualquier tipo que nos puedan interesar como por ejemplo de relieve pero se podían poner mapas de población de una zona determinada en la época en que se entran las encuentras seguimos eso son una foto de contenido en el gráfico con las más y más a la valencia seguimos este es el resultado de uno de nuestros mapas nosotros podemos hacer mapas a medida son algunas de las respuestas de los nombres de la uza nieves que es un ázado que nosotros estudiamos seguimos porque no tenemos tiempo este es el resultado de una consulta cualquiera así lo podrán ver ustedes de momento en lo que tenemos en la página web que haremos este año en el seminario la pueden consultar donde pone consulta mapas ahí se pueden consultar todos los materiales solo de 10 mapas ahora estamos acabando la elaboración de 103 mapas para un pequeño antrofengüístico interactivo cuya realizan todos los curios trabajos de acabar el TRIB nos está subvencionando estos dos años la fundación de la UDA y después no sabemos qué va a pasar con nosotros porque tenemos que buscar dinero en otro sitio como ven ahí a la derecha hay una lupita el primero de los signos que se ve es una lupa si uno clicara ahí si pincháramos ahí se nos abriría la forma en la descripción original seguimos ese esa es la resulta de los nombres del jabalí en Aragón ese es el mapa que sale de los nombres del jabalí podemos elegir los símbolos podemos elegir cómo nos agrupa o nos deja de agrupar y ese tipo de cosas seguimos esa es la anterior por favor de la anterior y de la anterior esa si los nombres de la cuna por ejemplo este es un mapa muy sencillo son los nombres de la cuna en Aragón solamente hay dos variantes que son cuna que se asustan un poquito rojos y luego tienen la forma en verde es la frontera catalana-arabonesa que dicen que es que es la forma en la cabana tres y se ven bien así así están cartografiados por puntos el siguiente es el mismo mapa pero cartografiado por polígono ahí está ese es mucho más efectista se ve mejor pero en realidad es lo mismo seguimos este es el estado de los materiales como vamos avanzando en un proyecto tenemos el 70% de los materiales introducidos en la base de datos nos van a abrir una parte para acabar pero confiamos en acabar bueno y no los quieren pretener más simplemente decirles que lo hemos comentado muchas veces y todos los que trabajan en geografía lingüística saben que la geografía lingüística no se acaba en hacer mapas y publicarlos sin hacer atlas sino que no voy a trabajar sobre ellos como hacen muchos de ustedes también y señalar esto es un poco deslavanzado pero es el tomar retomar lo que decíamos al principio que hoy en día la geografía lingüística y la bioteología con ella ya no se ocupa simplemente de buscar lo más arcaico ni lo plural y las cosas raras sino que se ocupan de la lengua tal y como es con el contacto lingüístico con la influencia de las normas con las distintas edades de los hablantes y la evolución buscan el cambio y tampoco mantiene ya la pelea tradicional con las sociolingüísticas que antes iban en paralelo y a veces tenían pugnes entre sí y hoy en día realmente son dos disciplinas en falta convergencia de la cual yo creo que se benefician las dos aunque las dos mantengan sus rasgos de identidad y nada más muchas gracias hay una aplicación en alemán en suiza que se llama Vialeg App la cual permite registrar variedades de grupos consonánticos del alemán y eso les permite tener una información yo diría que casi que actualizada acerca de la isoglosa de un grupo consonántico para este caso en alemán está el grupo CH que por ejemplo en unas partes es como bueno por ejemplo el verbo Magen y Coch que implica una variación entonces ellos han desarrollado una aplicación que les permite tener casi que al día información de la isoglosa en el norte de Suiza yo quisiera saber si en el mundo hispánico que desarrollos hay en cuanto a innovaciones en cuanto a cuestionario y adquisición de la información porque estamos trabajando mucho con respecto digamos en ir a distintos lugares hacer la encuesta desarrollar un cuestionario muy variado pero quisiera saber si usted sabe de algo que implique nuevos adelantos que nos permita de algún modo rebasar esa frontera del cuestionario Muchas gracias es una pregunta muy interesante en realidad no le puedo dar información en ese sentido porque no conozco nada similar de todas maneras a mí me sé yo creo que me está bien podríamos hacer cosas existir lo que ocurre es que habría que ver de quien se toma la información es un poco lo que sí que sé es que por ejemplo hay aplicaciones no le puedo dar la referencia pero sí se la puedo buscar si tiene interés hay aplicaciones que estudian lo que son resultados de búsquedas en redes sociales en las que hay sonido eso sí sé que lo lo estaban haciendo en algunos casos pero se encontraban con el problema en cambio en ese caso de que no siempre que siempre se sabe en esos casos de dónde procede de qué lugar procede la voz pero no el origen de la persona que habla desde aquel sitio un poco lo que ocurre con los estudios que se hacen a través de la voz de las radios también en los estudios de las radios que no siempre las personas que inviten desde un sitio son que pertenecen a ese sitio pero es muy interesante ya no voy a preguntar más sobre la me interesa vamos a esperar sí porque yo creo que nos estabas diciendo que hay algunos problemas muy grandes en la construcción de materiales digitales para el sector de la estructura yo he notado que en el ámbito el producto no conozco tanto el problema mayor es en muchos de los de los corpos que no sean libres y que no sigamos también un patrón de marcado de metadatos que nos permita compartir un tanto de marcado mismo te quería preguntar también si hay adelantado algo de eso o si conoces algo de eso yo sé que por ejemplo en la academia española Ignacio Bosque está marcando sintácticamente pero no son no ofrecen las herramientas digamos ofrecen el uso de los corpos etiquetados en determinadas condiciones y circunstancias pero yo no soy una experta en corpos pero me refería más a la corpos a si sabes por ejemplo en el software que ustedes están trabajando en el software en la página que ustedes están haciendo ser un aplicador de los datos o obedece un marcador general desatralizado nuestras herramientas son todas de libre disposición llegamos eso fue una cosa que nos llevó más tiempo trabajando la herramienta y más esfuerzo y más dinero pero somos libres llegamos en ese sentido solamente tenemos que estar viendo de vez en cuando algunas cosas pero como por ejemplo el empleo de flash que tenemos para poder ver los trocitos pero en la página web nuestra están todos los datos que yo ahora mismo no sé en memoria pero donde figura herramienta informática ahí tenéis todos los datos digamos técnicos del desarrollo estar todos al alcance y no esperamos me preguntaba hace unos días que si teníamos los datos disponibles para descarga y yo decía que ahora esperamos que cuando acabemos podamos tener pero sí que vamos a intentar hacer el posible que cuando alguien trabaje sobre unos datos que ofrezca porque los datos se pueden buscar de muchas maneras se pueden buscar por puntos se pueden buscar por zonas se pueden buscar por formas ortográficas por formas conéticas se pueden buscar por terminación lo normal marcando principios y finales ese tipo de cosas o sea que uno puede construirse su propia marca y son sus propias y son sus propias formas entonces nosotros estamos ahora el otro día estuve viendo un informático vamos a desarrollar la posibilidad de que cada uno se haga su propio mapa digamos yo decido que a mí lo que me interesa es agrupar solamente diferenciar cinco tipos de soluciones y las que la cartografía de una manera vamos a permitir que se descargue el mapa y que se descarguen las formas también para que pueda y también vamos a intentar permitir que uno conserve la memoria de la herramienta digamos búsquedas antiguas de manera que uno pueda acumular de hecho ahora ya en los mapas que hacemos yo le digo que lo nuestro sea lo mejor pero no te digo que está pensado para el uso de personas como nosotros que trabajamos sobre esos casos entonces podemos hacer un primer mapa que a uno le interese y luego puedes debajo hay una tecla debajo del primer mapa que sale hay una tecla que pone refina la consulta y tú refinas la consulta incorporando a ese mismo mapa más elaboraciones que vas haciendo posteriormente de manera que no pierdes los resultados de un primer mapa y de un segundo mapa todo dependrá de la complejidad de la consulta que se haga porque naturalmente cuanto más compleja se haga la consulta más tardará en contestar la herramienta y más tardará en cartografiar pero eso puede pero pero precisamente la consulta que te habían hecho más allá de descargar los datos mismos y de poder procesar la herramienta los datos en pronto se pueden descargar ahora no cuando esté acabado todo el año y lo que se va a hacer la consulta y lo que se va a hacer es una pregunta con respecto a una nueva postura o a una nueva de esta reflexión que se va a hacer en la consulta y es por ejemplo en el análisis en el análisis en el análisis en el análisis de la consulta por hablar de un mapa que es muy sencillo y muy fácil de ver está con el que trabajó Alinei el primero que fue así muy espectacular en cuanto a ese tipo de cartografiado lo que estudiaba las motivaciones que subyacen a los nombres del arco iris los nombres del arco iris tienen una variedad yo ahora no recuerdo todas yo hice un trabajo sobre los nombres del arco iris está publicado en la revista de la histología y tradiciones populares pero desde el arco de la vieja que era la antigua nosotros hemos como nosotros nuestra cultura ha cristianizado y decimos el arco del señor el arco de Santiago en muchos sitios por lo menos en España o de alguna manera incorporado los conocimientos cultos y llamar el arco iris al arco iris no deja de ser un cultismo enorme los nombres populares no hacen referencia en general a iris sino que hacen referencia a la vieja la vieja ya la han estudiado en los roles es la tierra la vieja telúrica la vieja entonces el arco iris es el arco de la vieja y también había motivaciones como el arco valeno también en italiano hay muchos animales que se supone que chupan el agua del mar o de los ríos y los trascan al cielo luego están todas las creencias que aparecían en el mago de hoy y todas esas cosas que no son más que una disposición de las creencias populares de que donde está el arco iris si tú llegas al pie del arco iris encuentras un tesoro hay un tesoro hay muchas muchas formas que hacen alusión a ese tipo de creencias y curiosamente se dan en zonas muy distintas de Europa y por ejemplo el arco iris también se llama el cinturón de Dios el cinturón de la Virgen se van de alguna manera nosotros los vamos cristianizando nuestra cultura nos ha cristianizado pero antes ese tipo de denominación será lo mismo en árabe por lo que estudiaron será lo mismo en árabe que se puede hablar en lenguas del estero europeo y eso es lo que estudiaron aparte de eso hay que señalar que esos atlas lo que hacen también que están en tablas ellos los llaman tablos de saltés o sea es una tabla un cuadro donde presentan en cada punto la denominación para que el que quiera pueda comprobar cual es la original y además tienen un estudio de esos mapas motivacionales es muy bonito eso y por ejemplo yo hice para el atracinístico románico que me costó en su trabajo hice los nombres de la manta y religiosa en todo el mundo románico y así que son todos nombres que están basados en las cancioncitas propiciatorias que los niños chicos les cantan a donde cantan a la manta y se ve en España le dicen Teresa con la mesa que por ejemplo le ponen un palito debajo de la sala hay montones y lo de Teresa que se llama Teresa en muchos sitios de España no es que sea Santa Teresa como también se llama porque todo lo cristianizamos después sino simplemente un nombre que se hacía para primar con mesa y las formas por ejemplo gallegas no tienen Teresa ni tienen Santa Teresa sino que dicen Tesa Tesa o a manta es decir Tesa Tesa lo que le dicen es que se ponga Tesa y de ahí ha evolucionado a nombres propios lo mismo que pasa con la mariquita los nombres de la cocinera en pintata son increíbles los pintaciones y motivaciones y luego son animales propiciatorias que llevan regalos a Dios por eso que dicen nosotros por lo menos le decimos mariquita quita quita ponte el manto y vete a mesa pero también le dicen mariquita o bajita de Dios lo llaman enteran muchos nombres de animales pequeños ponte el manto y vete con Dios o cuéntame los dedos y vete con Dios después entonces los niños lo que hacen es paseársela con la mano es igual que los nombres de la mariposa en realidad son también restos de canciones antiguas de María que era mariposa que había la polvoreta hay así muchas cosas de ese tipo la cartografía motivacional no puedes hacer lo que es cartografía pero la motivacional es que enseña de alguna forma coincidencias del pensamiento cultural digamos entre comillas entre distintos países de Europa que ahora lejan muy distintos de eso de eso muchas gracias muchas gracias aplausos 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 de eso de eso de eso Gracias.